Ya sea Australia o ya sea Emiratos Árabes Unidos, Perú tiene que clasificar. Perú tiene que clasificar. O sea, para mí, no existe opción de que Perú pierda su clasificación al Mundial contra Australia o contra Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Pienso, creo que Perú es más que Australia. No me jodan, o sea... Y el resultado, yo sé, en fútbol puede pasar cualquier cosa. O sea, el fútbol es así, el fútbol es impredecible, pero Perú le tendría que ganar a Australia, pues, amigo, ¿no? Digo, mínimo, ¿no? Para mí, cualquier cosa que no sea clasificada al Mundial, pues, es inaceptable, ¿no? Perú tiene que clasificar al Mundial. Para mí está clasificado al Mundial. Ahora, Australia viene de tres victorias consecutivas. Australia le ganó 3-1 a Oman, 1-0 a Vietnam, 3-0 a China. Ese es Australia, pero mira con quién está jugando, pues, ¿no? Vietnam, China, Oman. Después perdió con Japón 2-1. Empató con Arabia Saudita. Empató con China. Le ganó a Vietnam 4-0. Empató con Oman. Perdió con Japón y de vuelta. O sea, no seas pendejo. O sea, yo diría que un equipo que empata con Oman no puede ganarnos, pues, ¿no? Este es Australia. Vamos a revisar... ¿Quieren revisar el plantel de Australia conmigo? Vamos a revisar el plantel de Australia. Vamos a ver jugador por jugador. ¿Ya qué hay? Listo. Este es el último equipo que jugó Australia contra Arabia Saudita. ¿Ya? Por la clasificación del mundial, ¿ah? Por este partido fue vital. Esto, mejor dicho, le permite a... Este partido le permite a Australia cerrar su... Su participación enfrentando, pues, a Emiratos Árabes Unidos. A ver, vamos a ver quiénes son porque yo no los conozco. A este Atkinson sí lo manjo. Pero a ver, Matthew Ryan. ¿Quién es? Arabia Saudita. A ver, vamos a ver. Matthew Ryan. No está. Detalle del jugador. Aquí está. Matthew Ryan. Arquero de... De la Real Sociedad. Pero no es titular. Es arquero suplente. Matthew Ryan, mira. No juega. Es titular en Australia, pero en la Real Sociedad es suplente. ¿Cuántos años tiene? 29 años. O sea, sus 29 años no ha podido consolidarse en la Real Sociedad. Trent Sainsbury. Trent Sainsbury. 30 años. Pro League de Bélgica. En un equipo... Media cañita parece, ¿no? Media caña. A ver, vamos a ver. En un equipo de... La que está en el puesto 9, pues, ¿no? Nada que ver. No, ni siquiera en el puesto 9. Está en el puesto 12. O sea, el defensa... Y es titular, ¿ah? Eso sí. Es titular en su equipo en Bélgica. En la Liga 1. En la primera división de Bélgica. Es titular en defensa central. En un equipo de... Que pelea el descenso, más que nada, ¿no? Ese es el central titular de Australia, ¿no? Vamos a ver su centro delantero. Porque si nos pasamos hombre. Por ejemplo, lo vamos a demorar. Este es Adjinn Krustic. ¿No? Krustic. 25 años, metro 83. Zurdo. Juega en la Bundesliga de Alemania. Es suplente. Bueno, titular. Como que entre y como que sale. En el Eintracht Frankfurt. ¿Cómo le ha ido este año? A ver. Ha jugado 17 partidos. Solamente titular en 6. 40 minutos por partido. Una vez en el equipo de la semana. Dos goles. Asistencias. Pases clave 0.5. Una gran ocasión creada. Sin asistencias. Bastante bajo, ¿no? Un jugador bastante promedio, ¿no? Adjinn Krustic. Del Eintracht Frankfurt. Ese es su delantero, digamos, titular, pues, ¿no? ¿Qué más hay en Australia? A ver. El otro. Bruno Formaroli. Nada resaltante por aquí. Bruno Formaroli. Formaroli. Bruno Formaroli. 34 añejos. Metro 74. Chiquitito. Esta temporada jugó 15 partidos. Los 15 de titular. 88 minutos por partido. 7 goles. Este sí es importante. Este... 7 goles. Un gol cada 189 minutos. Esto es con su club en... Puta, ¿qué equipo es este? Perth Glory. Es un equipo de la Liga Austraca. De la Liga Australiana, perdón. Es un equipo bastante bajo también. A ver. Perth Glory. Es el último en la clasificación. O sea, los dos delanteros pese el... Bueno, en fin. Este es el equipo australiano. Estos son los jugadores. Bruno Formaroli. Y el otro muchacho... Krustic. Arjen Krustic. Son los dos delanteros de la selección australiana. Uno juega en el equipo... En el peor equipo de la Liga de Australia. Bruno Formaroli. El otro juega en el Eintracht Frankfurt. Tiene apenas un gol. Bastante suplente. Jugó solo 7 partidos en la temporada como titular. 6 partidos como titular. El arquerito es suplente en la Real Sociedad. Entonces, pues, muchachos. Me parece que no hay mucho que hablar aquí. Esto no se trata ni de soberbia, ni de triunfalismo, ni nada. Perú le tiene que ganar ese equipo. No sean pendejos por amor a Cristo. Por amor a Dios. No sean pendejos por amor a Cristo. 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 Gracias por ver el video.